El paro de camioneros que hoy cumple 23 días empieza a sentirse en el país, el alza en los precios de los productos ya toca los bolsillos de los pereiranos. Algunos elementos básicos de la canasta familiar aumentaron su valor hasta en un 160%. Yo creo que está más caro la papa, antes vendíamos la papa a 1.400 y ahorita la estamos vendiendo a 2.400. Bueno el maracuyá está súper costoso aunque todavía se consigue, el kiwi ya no se consigue porque está muy costoso y la alberja, la alberja verde, pues antes se manejaba una libra en 2.500 y una alberja desgranada y ahora la última vez están 11.000 pesos. También el arroz se consigue pero es muy costoso, por ejemplo el arroz a granel ya no se consigue, tiene que ser en paquetes y es súper costoso y el dólar no se consigue, el genérico puede ser tradicional. Entre las quejas más frecuencias de los consumidores está la especulación por algunos productos y el asombro al no encontrar medicamentos o productos secundarios en las tiendas y supermercados de la ciudad. Bueno, el objetivo de mi visita este establecimiento es buscando precios para poder a ver si es posible seguir trabajando con un pequeño restaurante. La gran mayoría han subido el 100%, es decir que nadie puede comprar como decir la fruta, la fruta en general, la bichuela, la lenteja, el arroz, aumentar el precio y yo soy uno que yo digo arroz no me sirvan, no me sirvan arroz. Primero porque pues, por decir algo, un sancocho y arroz, harina y harina, entonces, y el precio, entonces no, no, en lo posible no, en lo posible no, porque yo me niego a consumir los productos que pronto están en especulación, por escasez o simplemente por caro. Es un método que debemos de tener el consumidor, lo que este caro, muy caro, no consumirlo, no consumirlo. Como en estos momentos, ya, ya, como que es medio calmo un poquito el maracuyá. El señor que me diga como estuvo el maracuyá, que no lo había. Cuatro mil pesos. A cuatro mil pesos el quilo, esto que es un producto de mil quinientos, dos mil pesos más. T Green Son Youtube, es un fútbol que él decía Quiero moveís, que temáticas y sus huevos son los canciones cómodas. Mucho de las cuentas es rico. Gracias por ver, que me lo hicieron delicate en��도. ¡Gracias!